Gracias, me da mucho gusto estar aquí en esta mesa. No sé, quisiera saber primero cuánto tiempo tenemos disponible para acomodar. Tenemos a más tardar a las 3 de la tarde. Ok. Y no sé si me pueden apoyar. Les mandé una presentación por correo, pero no sé si la... Se las mandé a Pamela. No sé si la tenían por ahí. Pamela, la presentación la tendrá. Está en correo electrónico. Está en correo electrónico. La palabra es un poquito. Gracias. Pues si quieren, lo que va a la presentación les comento de qué es lo que quisiera platicarles el día de hoy. He estado dándole seguimiento a las sesiones anteriores en Facebook y en YouTube. Me han parecido muy interesantes, muy ricas todas las participaciones. Y eso me ha llevado también a ir adecuando mi participación del día de hoy para no repetir temas que ustedes ya hayan visto. Y sobre todo quisiera plantear un tema el día de hoy que tiene que ver específicamente con el papel de los abogados dentro de los movimientos sociales. Me parece que es un tema que casi no se habla, que a veces damos por hecho, de cuál es el rol que nosotros tenemos como abogado litigante. Ese defensor de pueblos indígenas, de pueblos originarios. Y creo que el rol de los abogados en los movimientos todavía no ha sido suficientemente problematizado. Entonces, a partir de esa concepción de pensar en el papel de los abogados voy a atacar los otros temas. Voy a atacar el derecho a la consulta, el territorio, algunos casos específicos que se han tratado. En la idea principal de problematizar sobre el papel del derecho y de los abogados. Sobre todo considerando que como ustedes han visto a lo largo del seminario, a mí me parece que el derecho en las luchas sociales ha ganado un protagonismo que no se había visto hace muchos años. En los últimos años, el papel jurídico, hablar de las leyes, tratados internacionales, de las normas, ha sido algo central dentro de los propios movimientos. Y es un fenómeno relativamente reciente. E incluso en otras partes del mundo, no tanto dentro del movimiento social, sino dentro de procesos contrarrevolucionarios, por así decirlo, en Latinoamérica, el rol del derecho también ha sido central en los casos de corrupción contra el presidente, contra Lula, en los casos de Argentina. Es decir, me parece que desde el propio imperialismo, el derecho está tomando ese rol central, no solamente para apoyar a los movimientos sociales, como está ocurriendo, sino también para echarlos para abajo. Entonces, bueno, voy a empezar con la presentación. Los temas que vamos a platicar el día de hoy, pues el primero es el papel del abogado en las luchas sociales, hegemonía y pluralismo, que tiene un poco que ver con lo que estaba comentando. El segundo es hacia una pedagogía crítica del derecho. Es decir, si los abogados ya estamos inmersos dentro de los movimientos sociales, yo creo que tenemos que reflexionar sobre cómo nos adentramos en esos procesos. Entonces, me parece que la pedagogía crítica y hacernos valer de otras herramientas nos puede ayudar mucho a tener un mejor papel dentro de los movimientos. Después, la estrategia de defensa o de construcción del derecho. Ahí ponemos algunos casos, algunas ideas de cómo nos podemos aproximar a las luchas sociales. Y bueno, por último, la idea era hacer ejercicio. No sé si de tiempo, pero bueno, seguramente habrá algunos seminarios permanentes. En alguna ocasión me hubo la oportunidad de trabajar más en la parte más práctica. Sobre todo considerando, yo en la Facultad de Derecho nunca tuve espacios como estos. No hay. Me parece que en otras carreras, psicología social, trabajo social, cuando los profesionistas tienen que acudir a las comunidades a poner su conocimiento, tienen sus materias de prácticas en el campo. Y los abogados no tienen las materias de prácticas en el campo, sobre todo porque la formación de las facultades es literalmente civilista, de derecho privado, etc. Está un poco aislado los otros derechos y pues no tenemos nada de eso. Entonces, me parece importante también en estos espacios reflexionar sobre cómo podemos hacer que existan esos ejercicios. Bien, entonces, para empezar, ya lo habían platicado. Yo creo que tuvieron una sesión de crítica jurídica, también Claudia lo mencionó en alguna sesión, pero en general podemos pensar que el derecho es un discurso, está contenido en textos, que tienen los siguientes criterios principalmente, que son prescripciones que amenazan con la violencia y que son producidas por ciertos funcionarios autorizados conforme a sus propios sistemas de producción de normas. Eso es lo que podemos decir, que eso configuraría el derecho estatal principalmente, pero vamos a ver algunas particularidades. Entonces, este derecho hegemónico tiene un sentido de lo que debe ser, expresa un sentido de lo que debe ser, pero también expresa un sentido ideológico. Es decir, una norma no solo expresa ese deber ser, sino a veces también tiene un contenido político que está connotado en la propia norma. Por ejemplo, cuando, esto lo estoy sacando de Oscar Correa, cuando se habla de que en el derecho laboral de que el salario es la remuneración que recibe el trabajador por su trabajo, realmente, si nos vamos desde una postura marxista, se sabe que el patrón no está pagando exactamente la retribución equivalente por su trabajo, sino que se está quedando con la parte de su plusvalía. Sin embargo, la norma jurídica nos dice tal cual, hay un artículo en la Ley Federal del Trabajo que dice que el salario es la remuneración que recibe el trabajador por su trabajo. Entonces, ahí tenemos los dos sentidos, que es el sentido que está estableciendo el texto de la norma, pero también hay un sentido ideológico, está ocultando algo, está ocultando una cierta realidad. Y esto nos lleva a pensar también que hay individuos que ven al Estado como algo no común, algo no ordinario, perteneciente a otra realidad. Si ustedes alguna vez hacen el ejercicio en algún pueblo indígena, con algún movimiento social, preguntar tal cual, y les preguntan, oigan ustedes, ¿para qué es el derecho? Por lo general, las respuestas van a ser como un sistema de presión o de violencia, se van a expresar en sentido negativo. Precisamente porque cuando hablamos de derecho, nos estamos refiriendo al sistema hegemónico, al derecho que produce el Estado y al derecho que aplique al Estado. Bueno, el derecho es un lenguaje, y sobre todo esta ideología jurídica se transmite a través de las facultades de derecho. Entonces nosotros cuando estudiamos en las facultades de derecho, como estudiantes, abogados, para ser abogados, nos transmiten todas estas ideas de que es el derecho hegemónico, es el derecho estatal, es el único, relegando cualquier otra forma de producción normativa, haciéndonos ver a nosotros como especialistas de la interpretación y aplicación de las normas, es decir, el abogado es el que tiene un conocimiento especializado que le permite hablar solo a él en los mismos términos del derecho estatal. Entonces, sí nos pone a nosotros en una jerarquía social respecto al resto de la población, porque nosotros tenemos esa capacidad o nos forman para poder hablar el derecho del Estado. Y eso tiene consecuencias en varios aspectos. Entonces, ¿cómo se enseña ese derecho en las aulas? Pues es un derecho predominante, es un modelo tradicional o bancario, como lo menciona con Feire, que es que solo estamos recibiendo el conocimiento, no estamos participando en un baño intercambio de saberes, es una pedagogía heterostructurante que tiene algunas consecuencias, el profesor es el centro de enseñanza, se traduce en la reproducción de un cierto sistema político de carácter autoritario, nos enseñan que hay una, por lo general nos enseñan que hay una aplicación correcta de las normas, los derechos civiles, los derechos laborales, etc., todos llegan a ser interpretados finalmente por una autoridad última que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, esa es la forma correcta de interpretar las normas. A mí cuando me preguntan, por lo general, las organizaciones sociales, ¿cuál es la forma correcta de entender un derecho? ¿Qué es el derecho a la consulta? O lo que estamos platicando hace rato, ¿cuándo es aplicable el derecho a la consulta? Y los ejemplos concretos. Yo me veo imposibilitado para determinar si es aplicable o no, porque no lo podemos ver solamente desde el ámbito normativo. Es decir, para que un derecho sea ejercido y sea vivido y sea aplicado, hay una serie de otras motivaciones que exceden de lo estrictamente normativo. Es decir, a veces para que un derecho se gane depende de la capacidad política de la organización social que lo está demandando, de la debilidad del Estado en ese momento. Es decir, hay un contexto social que hace que vayan avanzando los derechos. Entonces, yo también he ido modificando mi propia visión del derecho. Yo también a veces tenía una visión un poco más estricta respecto a si es aplicable o no un derecho a cierta situación. Por lo que vi en la facultad de Derecho. Pero ya estando en el movimiento social, se da cuenta uno que el derecho es muy flexible. Y es muy flexible dependiendo de una serie de contextos que no tienen que ver con el derecho sino con aspectos sociales, políticos, etc. Pero bueno, lo que aprendemos en las facultades es eso. Nos enseñan un enfoque positivista de carácter quelsemiano, es un enfoque enfocado principalmente en la norma y nos hace ver al derecho como un producto a político, a temporal y a histórico que no se vincula con nuestras disciplinas. Y bueno, si entonces vamos aprendiendo eso y el derecho es un lenguaje que es transmitido en las aulas, pues nosotros como abogados terminamos reproduciendo y transmitiendo ese mensaje muchas veces en la propia sociedad. Entonces, esto genera una especie de tipología o un estereotipo más bien de lo que significa ser abogado. Yo pongo esta silueta que vemos aquí. Ustedes, ¿qué ven ahí? Un abogado, ¿no? ¿Por qué? Porque es una persona que tiene el traje, porque está relacionada a la idea. También puede ser exactamente, ¿no? Pero por lo general, por un prejuicio, ¿no? Sabemos que el abogado lo identificamos con ciertas formalidades, no un traje, me cuesta trabajo ver, pero bueno, últimamente me cuesta el trabajo entenderlo, pero con la balanza de la justicia, como se representaba, el procedimiento de un lado, los sentidos de justicia, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, ¿ustedes qué esperan de un abogado? ¿Qué funciones tiene un abogado? ¿Ustedes qué consideran? ¿Qué hace un abogado? ¿Qué funciones tiene la sociedad en general? Pues un abogado debería solucionar problemáticas. Sí, solucionar problemáticas. De una manera profesional. ¿Alguien más? Defender mi derecho. ¿Defender derechos? Defender la justicia. Buscar la justicia. Defender la ley, el Estado de Derecho. Exacto, también. Exactamente, no es lo mismo defender la justicia que la ley y el Estado de Derecho. Entonces, todos tenemos concepciones muy distintas, pero más o menos van encaminadas a que el abogado, le estamos dando, él es el defensor, ¿sabes? O sea, todos estamos planteando que el abogado es el defensor de un derecho, de la justicia o de la ley. Tiene una posición privilegiada dentro del orden social. Y esa posición privilegiada, esto lo retomo de un libro de Pierre Bourdieu, se llama Poder, Estado y Derecho, que habla sobre el papel del abogado en la sociedad en general. Y entonces, ¿qué hacemos cuando le toco ese papel al abogado y con toda esta formación que ha llevado de la facultad de Derecho? Pues hacemos que el sistema de normas jurídicas aparezca a aquellos que lo imponen, incluso a aquellos que lo sufren, como totalmente independiente de las relaciones de fuerza que es nación y consar. Hay un desfase entre la visión profana de quien va a convertirse en justiciable, al que vamos a defender, es decir, un cliente y la visión especializada del experto, el juez, el abogado, el asesor jurídico, etc. Y eso no tiene nada accidental. Dicho nivel es constitutivo de una relación de poder que funda dos sistemas de diferentes presupuestos, de intenciones expresivas, en una palabra, dos visiones del mundo. Entonces, cuando nosotros nombramos al abogado como el defensor de los derechos, pues sí estamos estableciendo una cierta jerarquía entre el abogado y las demás personas, estamos estableciendo una relación de poder. Y el campo jurídico insta un monopolio de profesionales en la profesión y comercialización de esta categoría particular de productos que son los servicios jurídicos. La competencia jurídica es un poder específico que permite controlar el acceso al campo jurídico determinando los conflictos que merecen entrar en él y la forma específica que deben resistir para constituirse en debates propiamente jurídicos. ¿Quién decide qué conflictos entran dentro del derecho a la consulta? ¿Los abogados especializados o los pueblos organizados? Es una pregunta interesante. ¿O quién decide cuál es el derecho que se tiene que reclamar en un proceso social? Porque, creo que lo mencionó Raimundo en una sesión pasada que decía bueno, es que yo veo que muchas ONGs están usando mucho el derecho a la consulta. Y es verdad. Pero ¿quién lo está decidiendo eso? Lo está decidiendo la defensa jurídica. ¿Quién está diciendo cuál es el derecho que se tiene que aplicar? La defensa jurídica o el movimiento social. Vamos a mencionar ahorita algunos casos que los que se va como viendo esa relación. Y bueno, frente a eso la propuesta es construir otra forma tanto de la práctica profesional como del entendimiento del derecho. Hay un libro muy bonito que se llama El derecho que nace del pueblo. Es un clásico para los juristas o abogados que hablan sobre estos temas de Jesús Antonio de la Torre Rangel. Qué bueno que él plantea que precisamente desde los grupos que reclaman la vigencia de reales derechos como nuevos sujetos sociales es ahí donde pueden hacer una juridicidad alternativa en otro derecho como pluralismo jurídico. Es decir, de la propia lucha y de los propios sujetos que son los sujetos las luchas reivindicatorias de los indios anteponen para sus derechos el ser distinto su ser otro frente al dominador y su juridicidad la juridicidad que todos pretendan imponerles. El apelar a un derecho ancestral y un derecho que rompa con la lógica de la juridicidad de la modernidad no es por considerar esos derechos como un valor intrínseco inmanente sino sólo en cuanto que representan un inicio de distinción a favor de ellos como el otro. Reconocer como el otro a los sujetos es el principio de la posibilidad de construir otro derecho y es el principio del pluralismo jurídico. Otra cita que es pensar el derecho como un bien común hay un libro también muy bonito que se llama de Hugo Matei que habla sobre los bienes comunes y me parece que hay una frase muy interesante que plantea que el derecho también puede ser visto como un bien común en la medida que el derecho surge a partir de los conflictos sociales de los propios procesos de la interrelación entre individuos por los pueblos etc. Entonces dice el derecho de cualquier comunidad puede verse como un bien común al mismo tiempo objetivo y subjetivo pertenece a la comunidad porque emana de sus conflictos sociales. Eso también es otra forma de entender el derecho es decir el derecho se puede ir creando por las propias comunidades lo van creando en sus propios procesos de lucha de reivindicación de justicia etc. Entonces teniendo esto como marco la propuesta es que los abogados empecemos a formarnos en otras materias principalmente en los temas que tengan que ver con pedagogía popular. creo que acercarnos a la pedagogía popular nos puede permitir tener otra visión y acercarnos de forma distinta a los procesos sociales o al menos teniendo en cuenta que nosotros como abogados ya partimos de una cierta relación de poder por todo el contexto social del cual se crean los abogados. Entonces una aproximación desde la pedagogía es partir de la educación popular como un modelo adecuado para educar en materia de hechos humanos esto significa reconocer el protagonismo y el potencial transformador de cada persona considerando a los educandos como sujetos de su propia liberación. De esa forma no se habla de transmisión sino de intercambio de saberes y de respeto a las diferencias en el que educador es también educado y educando es igualmente educado al estar ambos mediados por el mundo. Estas son las ideas de Pablo Freire que están retomadas también en un libro de Antonio Carlos Wollmer que es sobre la introducción a la crítica jurídica en Latinoamérica que es reciente. Les voy a platicar en este punto de qué forma he intentado en lo personal transformar mi misión como abogado hacia aplicar este tipo de técnicas. En el pueblo de San Pablo Atlazalpa en el Estado de México es este pueblo del Ayuntamiento de Chalco ahí pues se están construyendo unas minas que son minas que están sirviendo para la construcción del aeropuerto. Es decir el aeropuerto no solo está afectando a los pueblos cercanos sino que en el Estado de México están construyendo muchos de estos proyectos extractivos pues para poder terminar su construcción. Entonces ahí pues me llamaron para apoyar en empezar a establecer quizás una estrategia legal que tuviera que ver con detener ese proceso de la mina. Y lo primero que ellos querían ver es si ellos son pueblos originarios plantearlo en términos de derecho porque ellos veían las leyes estatales y demás y decíamos que nosotros no vemos que San Pablo Atlazalpa sea un pueblo indígena. No estamos reconocidos. Nosotros sabemos tenemos nociones que somos un pueblo indígena pero no estamos reconocidos por el Estado. Entonces ahí la estrategia que utilicé fue dar un taller pero no lo planteé desde los derechos humanos que en el inicio. Yo he visto muchos talleres en pueblos incluso alguna vez lo di en el cual la postura inicial es llegar al pueblo indígena y decir bueno ustedes son un pueblo vamos a hablarles de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces empieza uno un aux el derecho a la libre determinación derecho al territorio derecho a la consulta la autonomía etcétera y están contenidos en estos tratados internacionales y uno hace la exposición y ya queda ya quedamos con nuestra exposición de qué son los derechos de los pueblos indígenas. Aquí lo que hice fue cambiar un poco la situación y preguntar a los que estábamos ahí dialogar sobre qué es lo que hacía que ellos se consideraran a sí mismos pueblos indígenas o qué los hace diferentes de otros pueblos. Entonces todos empezaron a participar es que este pueblo se dedica principalmente a los temazcales este pueblo hace tamales tiene sus fiestas tradicionales tenemos esas autoridades tradicionales entonces fuimos anotando y acomodando todos esos elementos en alguna fuimos estructurando en estas tablas y decir ah bueno pues en materia de identidad pues encontramos que tenemos estas fiestas en materia a lo mejor les pregunté y ustedes qué parte del pueblo reconocen como suya qué parte de aquí pueden decir esto es del pueblo no pues que el panteón comunitario que este terreno que está por aquí incluso el terreno donde está la mina nosotros lo reconocemos como nuestro nosotros siempre lo hemos utilizado para las fiestas tradicionales etc. Entonces a partir de esas preguntas realmente fuimos construyendo el derecho pero el derecho ya salió hasta el final es decir ya cuando tuvimos todo ese reconocimiento de ellos mismos es decir esto es nuestro y esto es estas son nuestras proposiciones tradicionales estas son nuestras autoridades tradicionales y estas no son nuestras fiestas patronales o esto es lo que nos significa como distinto a los demás nosotros sabemos que hacemos cosas que no hacen los pueblos cercanos del estado de México entonces ya al final les mencioné ah bueno pues todo esto se puede acomodar se podría acomodar en derechos entonces lo que mencionan ustedes como que esta parte de este terreno de su propiedad el cementerio o los lugares donde van a hacer la peregrinación a un cerro pues eso es su procesión ancestral y eso está contenido en algún derecho entonces lo que hice fue tratar de cambiar la forma en la cual se estaba dando ese método no partir del derecho sino partir de que el sujeto se haga visibilice cuáles son las cosas por las que está defendiendo su territorio y después ya mencionamos el derecho incluso salió el tema que que alguna organización está pensionando que que se podía defender que no se hacía la mina con base en el derecho a la consulta pero lo que de repente estamos en la plática y un señor se levanta y saca siempre y saca sus documentos ancestral y dice que desde un título ancestral que desde la colonia un padre les había otorgado sus tierras y entonces esas tierras ya eran suyas donde está la mina y ahí entonces uno piensa es que esto no puede ser aplicación del derecho a la consulta porque más bien es hablado en un caso de despojo territorial es decir no hay nada que consultar en este caso sino más bien como es un proyecto privado es pues sacarlos de ahí no es como si alguien entrara a su casa y se quedara ahí viviendo y la respuesta del estado o sea pues te vamos a consultar si estás de acuerdo en que se quede esta persona aquí en tu casa o no es lo mismo entonces también verlo desde esa perspectiva permite escuchar muchas opiniones y ampliar el conocimiento respecto a si es derecho a la consulta o es un derecho territorial bueno entonces no sé cómo vamos de aquí sí entonces bueno entonces es un aproxim estoy dando ideas aproximados de la pedagogía puede ser una buena idea ahora situados en el campo de disputa vamos a imaginarnos que estamos en una en una lucha social a lo mejor no tenemos que no estar lejos aquí el desarrollo inmobiliario de la ciudad está obligando a muchos a organizarse con sus vecinos y demás y la pregunta por lo general es bueno es qué hacemos frente a este proyecto que está afectado a nuestro territorio qué hacemos frente a una petición de un pueblo que quiere organizarse libremente con sus propias elecciones y demás yo pongo estos puntos como algunas ideas que se pueden tomar en cuenta cuando estamos situados ya en ese campo de lucha es decir cuando tenemos el problema en frente problema territorial con algún pueblo originario qué tenemos que pensar cuando estamos ahí el primero y para tener una estrategia exitosa sobre todo de eso se trata los presupuestos de la organización ver quiénes son los sujetos de la lucha y eso en general pues si va definiendo cómo vamos construyendo una estrategia para defender un proyecto de desarrollo es decir hacer un análisis de los actores sociales que existen en el territorio también la pedagogía popular nos da muchas herramientas para hacer mapeo de actores y demás y poder determinar ah bueno este es un proyecto de una empresa privada esta empresa privada tiene otras relaciones con otras empresas internacionales o es una empresa aislada quizás en el propio territorio a quién va a afectar este proyecto de desarrollo por ejemplo si es una plaza comercial que está pasando en los pueblos originarios de la ciudad de México pues están los pequeños comerciantes digamos los mercados públicos ellos se convierten en los primeros aliados siempre contra un proyecto de una plaza comercial las personas que viven alrededor del proyecto de desarrollo es decir podemos hacer ese análisis de actores junto con la propia comunidad y ir determinando cuáles son los puntos que nos pueden ayudar a construir una fuerza social que logren sustentar ese movimiento o esa defensa en los términos jurídicos es algo bien sabido siempre se repite que pues un movimiento una demanda pues es muy débil si no cuenta con una base social y entonces pues esa base social se construye a partir de los actores sociales que están en lucha y los que se pueden ver directamente afectados por ese proceso que son los primeros por los que uno acude segundo el contexto de la lucha social también determina muchas cosas o sea casos que se han ganado en la suprema corte o en tribunales pues dependen también de un contexto de un contexto general de la sociedad me parece que por ejemplo el caso que mencionaron de la tribu yaqui que fue el primero que uno de los pioneros que se ganó en materia de derecho a la consulta pues fue ampliamente apoyado por organizaciones de la sociedad civil una comunidad fuertemente organizada y también por la suprema corte pues a veces mide cómo se está desarrollando esto otro ejemplo en el caso de Cherán o sea lo de Cherán estoy seguro que no hubiera pasado si la comunidad no hubiera salido a las calles a manifestarse en marchas multitudinarias exigir sus derechos en un inicio al instituto electoral de Michoacán una amplia base social que permite que el derecho se flexibilice un poco que se mueva un poco del lado de los movimientos populares entonces hay un contexto de la lucha social y tampoco se hubiera dado incluso sin la reforma del 2011 como lo pasó en Cherán es decir hubo un contexto que permitió que eso avanzara identificar las afectaciones percibidas en un caso concreto también es muy importante si son afectaciones que se perciben en términos ambientales en términos sociales en términos económicos eso también nos permite visualizar como por dónde entrar en el tema la ideología del discurso opositor también es importante ver desde dónde está partiendo quien se está promoviendo el proyecto de desarrollo y lo promueve como un proyecto empresarial del libre mercado del bien común por lo general los proyectos de desarrollo se plantean en esos términos estamos hablando del bien común estamos hablando del desarrollo estamos hablando del progreso pero hay que identificarlo hay que identificar quién lo está diciendo desde dónde lo está diciendo porque la lucha del discursiva también es muy relevante en los procesos sociales como lo mencionaba en la primera ponencia hay contradicciones al interior de los pueblos es decir los pueblos no son unidades monolíticas así como hay personas que pueden oponerse a un proyecto de desarrollo en el mismo pueblo que sean originarios indígenas hay personas que van a estar a favor de ese proyecto porque las empresas tienen otros mecanismos para entrar en el territorio tienen también psicólogos sociales tienen antropólogos tienen sociólogos que van encontrando las maneras de ir convenciendo a las personas de por qué su proyecto es viable entonces eso también es algo importantísimo de tomar en cuenta siempre desde dónde está partiendo el promovente del proyecto y qué mecanismos concretos está haciendo para adueñarse del territorio a mí algo que siempre me ha preocupado mucho es cuando organizaciones de la sociedad civil o académicos o investigadores acuden a los territorios a hacer estudios por ejemplo estudios sociológicos antropológicos siempre los tomo con mucha reserva yo sé que hay personas que lo hacen de buena fe y son de confianza pero muchas veces esos estudios terminan en los propios proyectos extractivos terminan funcionando la academia para el otro lado entonces esas cuestiones también son muy importantes de identificar cómo se eso tiene que ver con el 5 cómo se manifiesta la ideología del derecho o del discurso opositor en el territorio es decir qué están entendiendo los opositores por el derecho al territorio el derecho a la consulta creo que también lo mencionaron en alguna ocasión los opositores pueden ser todos los que promueven los proyectos extractivos y por alguna razón todos ellos están de acuerdo en que se tiene que aprobar una ley de consulta en el país creo que puede ser más favorable hay una gran presión empresarial para aprobar una ley general de consulta y bueno y construir a partir de las nociones de equidad y del diálogo una respuesta frente al proyecto del desarrollo esto significa que sea el propio movimiento quien decida cómo se va a llevar a cabo la lucha otro caso hace el año pasado a inicio del año pasado una comunidad taromara chihuahua ganaron un caso que se supone que fue el primer caso en el que se planteó derechos territoriales de Huesotachi ahí fue porque la comunidad indígena llegaron los abogados plantearon varias propuestas y la comunidad indígena y entre esas propuestas pues era convertirse en ejidatarios o comuneros para poder hacer valer sus derechos agrarios y reivindicar esas tierras que eran en su posición porque querían hacer un proyecto turístico un proyecto hotelero en su territorio entonces ellos los indígenas la comunidad indígena mencionó que ellos no querían ser ejidatarios comuneros entonces los abogados tuvieron que buscar otra forma de hacerlo y lo que hicieron fue un juicio civil juicio de sucapión prescripción positiva reclamar que ellos tenían la posesión continua pacífica de buena fe por más de 10 años en ese territorio y que se les debía reconocer esa posesión para darles sus derechos de propiedad sobre ese predio entonces lo reclamaron de esa forma pero eso fue atendiendo a la necesidad del movimiento social el movimiento social dijo nosotros no queremos ser comunidad de ejidatarios y entonces los abogados buscan la manera y ganaron el caso lo ganaron con sus reservas porque ellos estaban reclamando más terreno del que finalmente les dieron en la sentencia es lo último que ellos que no ganaron la totalidad de los terrenos que estaban en disputa esa es una otro caso que tengo conocimiento donde se atiende al movimiento social es el caso de la comunidad de Pichao